Estos serían los alcaldes de las cinco principales ciudades de Colombia según Inbamer. Según la más reciente encuesta Inbamer sobre intención de voto de cara a las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, los alcaldes de las cinco principales ciudades serían los siguientes. Bogotá. El candidato Carlos Fernando Galán continúa liderando la intención de voto en la capital colombiana con un 32,9 por ciento. Seguido del candidato petrista Gustavo Bolívar con 22,6 por ciento y Juan Daniel Oviedo quien logró sumar puntos y sigue en Turser Logar con un 20,5 por ciento. Le siguen en su orden Jorge Enrique Robledo con un 6,5 por ciento, Rodrigo Lara 5,2 por ciento, Diego Molano 4,6 por ciento, Jorge Luis Vargas 2,1 por ciento, Nicolás Ramos 0,3 por ciento, Rafael Alfonso Quintero con un 0 por ciento. Medellín. Inbamer volvió a confirmar a Federico Gutiérrez como el favorito de los medellinenses para ser alcalde de la ciudad durante el próximo cuatrienio con un 64,5 por ciento. Según los resultados su triunfo sería amplio sobre el segundo que es el candidato de Daniel Quintero Juan Carlos Supegui quien tuvo el 14,8 por ciento de los resultados. En este caso le siguen en su orden Albert Correor con 4,8 por ciento, María Paulina Aguinaga con 3,1 por ciento, Wilberto Tobón con 2 por ciento, Liliana Rendón con 1,2 por ciento, Felipe Vélez 1 por ciento, Rodolfo Correa 1 por ciento, Carlos Ballesteros 0,8 por ciento, Juan David Valderrama 0,7 por ciento, Juan Camilo Restrepo 0,5 por ciento, Luis Fernando Vélez 0,5 por ciento, Daisy Bermuez 0 por ciento y Falme Alberto Mejía con un 0 por ciento. Cali. En Cali el alcalde sería el candidato Roberto Ortiz. Según la intención de votos de los caleños quienes le dieron un 33 por ciento, le siguen Alejandro Eder con un 23,1 por ciento y Diana Carolina Rojas con un 13,1 por ciento. A su vez a los anteriores le siguen en su orden Dali Rentería con el 7,1 por ciento, Miguel Landy Torres con el 6,8 por ciento, Edilson Huérmano 4,2 por ciento, Wilfredo Pardo 3,2 por ciento, Denison Mendoza 2,7 por ciento, Wilson Rees 1,8 por ciento y Heriberto Escobar con el 0,8 por ciento. Barranquilla. En Barranquilla ocurre un fenómeno similar al de Medellín, pues si las selecciones fueran en este momento el alcalde sería Alejandro Char con un 84,5 por ciento, liderando la encuesta por más del doble sobre el segundo de los resultados que es Antonio Borges con el 6,2 por ciento. Le siguen con menos de 4 por ciento Luis Enrique Bunman 3,1 por ciento, Hassan Fares con los 2,5 por ciento, Harry Silva 1,5 por ciento, Ronald José Valdés con el 0 por ciento. Bucaramanga. Según Inbamer, el alcalde Bucaramanga sería el candidato Jaime Andrés Beltrán con el 30,6 por ciento sobre Horacio José Serpa que obtuvo el 15,9 por ciento de la intención de voto. A ellos dos le siguen Fabián Oviedo con el 8,5 por ciento, Carlos Felipe Parra 7,9 por ciento, Carlos Sotomonte 6,8 por ciento, Jaime Calderón 6,7 por ciento, Diego Tamayo 4,6 por ciento, Consuelo Ordóñez 4 por ciento, Luquín Mantilla 2,2 por ciento, Luis Roberto Ordóñez 2,2 por ciento, y con menos del 2 por ciento de la intención de voto están José Velázquez, Jorge Figueroa, Emiro Arias, Giovanni Álvarez, Manuel Pará y Álvaro Torres. La encuesta en Vames aplicó a 3.000 hombres y mujeres mayores de 18 años, actos para votar el próximo 29 de octubre, con una muestra de 600 encuestas en cada una de las ciudades mencionadas.